Un nuevo clásico cruceño y las apuestas entre orientistas y bluministas comenzaron a cobrarse. Esta vez le tocó perder a Sebastián Moreno, que apostó con Mario Cronemol a tener de misero a todo el equipo de Blumin en la Casa del Camba. Un poco atrasado, casi estaban despedidos aquí en la Casa del Camba, pero bueno, tiene que trabajar, así que tiene harto trabajo este peichi. Primera vez que va a trabajar. Hay que pagar la apuesta, lógicamente, si el equipo perdió, nosotros seguimos adelante y bueno, a tener estos cambios. Debe estar con hambre ya. No sé qué se irán a pedir, pues, ¿no? Yo, todingo tiene medio cara de coña, capaz que para paliza, paliza quieren, ¿no? Todingo por punta. Y aunque se hizo esperar, al final llegó y cumplió con su palabra. Pero llegó, casi lo han despedido aquí en la Casa del Camba, le han dado la última oportunidad para que labure, así que... Un mensaje para los centros de luna, aquí ahora que estás atendiendo a todingo, totingo. ¿Será que se puede en este horario? ¿Un mensaje? No, está bien, querido, las apuestas se pagan, el deporte es muy lindo, ¿qué más le vamos a hacer? ¿A tener nomás estos cambios por punta? ¿A trabajar, no? A trabajar, querido, a trabajar, como ellos, como los mozos de la Casa del Camba, que siempre atrapan bien a la gente, o sea que no me queda más, pues. ¡Qué buena la parada! ¡Qué buena la propina! Eso estuvo el campeón. No, pero Sebastián era mi buen tipo, la verdad que... Con todo respeto. Sí, y lo hace con mucho respeto y le dan una vivencia distinta, ¿no? Es el folclore que le decimos del fútbol. No, pero nos sirvió a todo. ¿Ah, sí? Llegó las agarras, el día cada uno. ¿Vos le te propinas como tu técnico o no? No, no, no. Lo mandábamos a traer limonada, chicha. Qué madre, qué madre. Bueno, son las cosas que se dan después de un clásico. Creo que bien ganado, definitivamente bien ganado.